Buenos días chicas, es viernes 13 de diciembre, no 13, no es 14, es que llevo un lío Es 14 de diciembre, viernes y son las 9, hoy vamos tarde, las 9 y 25, es que Julia se ha despertado hoy tarde Y por defecto yo me he despertado tarde, porque yo no pongo nunca el despertador, la dejo ahí a que me despierte Porque nunca ha dado la casualidad de que se quede dormida hasta las 11, ¿sabéis? Así que, pues eso, hoy se ha despertado a las 8 y media, eran las 8 y 32 cuando se ha despertado Abierta Y nada, hoy tengo otra vez estudio, porque tengo que repetir, ayer estuve un poco trabajando en el ejercicio de la foto para el máster Y no me moló nada, el resultado que había salido Así que como hoy tenemos reservada el aula otra vez, me vuelvo a ir para hacer otra vez la foto Y ya nos quedamos allí haciendo cositas chulis para nosotros Y nada, pues eso, que como voy súper tarde, os voy a tener que dejar Voy a encender la luz, mejor, ¿no? Bien, pues eso, que os voy a dejar Porque voy tarde Y tengo que desayunar Y irme Y tengo una casa que recoger y demás Y además, hoy vienen nuestros padres O sea, nuestros padres, no, mi padre, mi padre A recogernos que nos vamos a este fin de a ronda Porque Paco tiene hoy las comidas de empresa y demás Y digo, mira, nos vamos nosotras a ronda Y pasamos el fin de con la familia Y tengo un montón de ganas Ay, chicas Ya estoy en casa Son las 3 y 31 Me tengo que ir urgentemente Voy a comer un plátano Y me voy Es que he comido hoy súper rápido Porque es que eso, tenía la casa patas arriba Entonces me he dado el lujazo De pedir al Burger King Mientras recogía la casa Y... Y eso, y ya... Ay, espera un momentillo Pues eso Que mientras me llegaba el pedido del Burger King Pues... He recogido un poco la casa He hecho la malecita de Julia Y me voy ahora por ella Que... Que ya es la hora de recogerla Y nada, que he estado en el estudio Y me veis hoy un poco mejor Más maquillada y eso Porque... Me han hecho fotos ¡Qué guay! Y la verdad es que he visto algunas por encima Y han quedado súper chulas Así que... Estoy súper emocionada Con el estudio De verdad es que... Me iría allí todas las mañanas O sea, es que... Tendría un estudio de esos para mí sola De verdad Y ahí yo viviría ¡Qué guay! Y nada Y es que estoy viendo aquí Las noticias Y quería quejarme ¿Vale? Porque estaban hablando De la... De las colillas Que la gente Inconscientemente Cuando termina de fumar Tira la colilla al suelo La pisa y tira al suelo Eso en otros países Están diciendo Que... Que es De muy mal gusto Y que de hecho Y que por eso Ni siquiera ni se hace O sea, se tira A una papelera ¿Vale? Esto independientemente De que a mí Me parezca bien o mal El hecho de fumar Que luego aquí salen Los defensores del tabaco Y me echa ahí la bronca Es lo que... Os estoy transmitiendo Lo que estoy viendo Y... Eh... Me he acordado De que el otro día Cuando íbamos a... A urgencias En el quirón La puerta de urgencias Estaba llena O sea, llena De gente fumando Yo llevo a mi niña Con bronquiolitis Y la gente Fumando en la puerta O sea Que estés dentro O que estés justo en la puerta A mí... De verdad Es como si estuviera dentro Es que mi niña Lleva bronquiolitis Yo voy Al hospital Es que en una puerta De un hospital No debería de fumar nadie No lo entiendo Que no lo entiendo Es que mi niña Va enferma No tiene por qué Darse una bocanada De aire De tabaco Al entrar al hospital Es que no lo entiendo Y no entiendo Como la gente No lo entiende Que te quieres fumar De acuerdo Vete lejos Por ahí muy lejos Que no le molesta Nadie Que va a entrar al hospital Es que vas a entrar al hospital Es que es muy fuerte No lo entiendo Bueno, debate esa parte Me... Me voy a por Julia ¿Vale? Así que... Vamos a ver Cómo sale hoy De la guardia ¿Quieres ver A un peludo? Peludo ¿Sabéis que esta mancha Blanca de aquí Tiene dueño? Es mía Esta mancha Esta manchita De aquí Es mía, ¿verdad? Es mía 6 menos 20 de la tarde Esta niña lleva ya Es que un ratazo En la casa Estamos viendo los dibujos ¿Verdad? Y las canciones ¿A que sí? Y mirad Yo me he pintado los labios Con uno de los Labiales Que ha salido De la colección de Navidad De Mercadona Y tengo que deciros Que me ha encantado O sea Tiene un acabado Es que con esta luz No se ve Bien No sé A ver si aquí Bueno, está bien En la misma luz Tiene como un acabado A terciopelado De terciopelo Se queda mate Pero es cremoso O sea No reseca los labios Y el color es precioso El otro es como Más moradillo No me mola tanto Pero este rojo Que es como un rojo Teja Precioso Me encanta Y ahí tenemos El árbol de Navidad Hay que encender las luces Julio Que ahora vienen Los abuelos ¿A que sí? ¿Sí? Venga Vamos a encender las luces ¿A que sí? 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 ¿Qué te pasa? Hola, ¿os acordáis de mí? Soy Kiehl Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú dices Y no hay oposición Con las ganas de aplaudir Venga, aplaude tú, Julia Y no hay oposición Con las ganas de aplaudir ¿Tienes? Está haciendo caca, mi vida ¿Qué te pasa? Para que la niña lo cuelgue la puerta Que se la ha hecho la abuela Allí con su abuelito, ¿verdad? ¡Qué chale, Gordi! ¡Oh, qué bonito! A ver A ver, qué bonito Mira, Julia con purpur Lo ponemos en el árbol Venga, ¿los quieres tú poner en el árbol? Venga, vamos a ponerlo Venga, toma, cógelo Vamos a ponerlo, cariño Venga, cógelo Vamos a ponerlo gordita, a ver Con la tía Alba ¿Dónde lo ponemos, Gordi? Con una puerta detrás, colgadito la mirilla ¿Dónde lo ponemos, Gordi? ¿Eh? También Porque ahí en un árbol, dentro de otro árbol A lo mejor no se va a ver, ¿no? Allí en la puerta, a la mirilla ¿Por de aquí te gusta? No, mira, allí lo ponemos Vamos a la mirilla, venga A la mirilla Corre Ya me miren, te ríes A ver A ver Oyyy, qué bonito Ah, se ha caído Con el coge que lo ponemos Sí, 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 sí ¿Le gusta, Gordi? Chócala, Gordi ¿Te gusta, Gordi? Mala Chócala, Gordi Chócala Oye, oye Regalos para la casa Oye Chócala, Gordi Venga, chócala, chócala Chócala, gordita Gordi Chócala aquí ¿No? Sí o no No De la agachiller Chócala